y estas son las 100 unidades para hacer manualidades son súper bien protegidas anda mira y vienen al vacío pues casi esto de momento lo voy a dejar porque luego ya lo va a coger mi hijo y prefiero que que no me las tiretadas por ahí bueno pues vienen mira fíjate que queda duro duro completamente y son 100 unidades de madera de 25 milímetros cada una y esto luego hemos lo hemos pedido mira viene con un sílice para evitar la humedad y completamente envasadas al vacío muy bien bueno pues esto lo hemos cogido por ejemplo con estas con estas otras que también son de 25 mililitros hay de 25 milímetros y entonces la intención es hacer unos collarcitos quedan perfectos o collares o colgantes o algo similar vale pero bueno las ideas son muchas mi hijo tiene varias ideas así que en cuanto pueda ponemos alguna foto de cómo queda pero bueno te puedes imaginar que esto para poder taladrarlo poder pintarlo e incluso hacer el piro grabado encima o cualquier cosa pues es estupendo 100 unidades las probaremos y escribimos la reseña